Hoy vamos a hablar de césped en otoño. Sean muy bienvenidos a un nuevo video, Marcelo Jardines, desde Buenos Aires, Argentina para el mundo. Acá me ven, mirá, estoy sobre una carpeta de césped, en este caso es bermuda grass. También lo vas a aplicar, esto es para todos los céspedes de verano, nosotros estamos hablando acá en Buenos Aires, que el otoño ya ha comenzado, las temperaturas son benignas, pero el otoño, las horas de luz, la temperatura ha bajado, por suerte, pero tenemos un cambio que las plantas lo van a empezar a sentir, van a empezar a disminuir su desarrollo, su crecimiento, entonces vamos a hablar en este momento de fertilización, como te dije, hay otros muchos procesos para llevar adelante, reservado, aireado, un montón, pero aquí vamos a hablar de fertilización, como verás, detrás mío, obviamente, debajo mío está el césped, aún verde, y te voy a mostrar qué son estos frasquitos. Bien, lo vas a identificar por color, esto es nitroful. El nitroful lo que quiere decir es que tiene todos los macros y micros completos como para fertilizar el césped. Este es súper importante durante todo el año, sobre todo en crecimiento. Y el que, por ejemplo, que es de color césped, como te mostré, y el de color blanco es la urea, que es la más económica y es nitrógeno puro. En este caso es nitrógeno puro. Y hasta acá llegamos, porque después vamos a ver un detalle más. ¿Qué vamos a hacer? Durante todo el año vamos a utilizar el nitroful, por ejemplo, o en época de crecimiento también, economizar con la urea. Que no es más que este blanco, de color blanco. Cada color te va a identificar. El nitroful es azul, que tiene micros y macros en cantidad, y la urea, que es blanca y solamente nitrógeno en crecimiento. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar los fertilizantes. La urea la vamos a dejar. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a notar que va a empezar a disminuir el crecimiento del césped, obviamente, por las condiciones abióticas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar todo esto y le vamos a dar un nutriente que de poco se habla. Le vas a dar todos en menor cantidad, los grados equivalentes van a bajar, y vas a subir los necesarios. Para que pase lo mejor posible, protegido y sano, con defensas y con reservas para la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar a base de potasio. Vas a seguir fertilizando, bajando los otros grados, el nitrógeno, por ejemplo, y vas a subir el equivalente en un fertilizante rico en potasio. Para que tenga las reservas necesarias para poder pasar el invierno, el otoño, la parte del otoño y el invierno sanamente, frente a las inclemencias abióticas, como el clima, el frío y demás, para rebrotar en primavera con fuerza. Perfecto. Y los que tienen grama bahiana, vamos a utilizar este de color rojo, espero se note. Aquí está, bueno, acá. ¿Por qué? Porque hierro. ¿Y qué es esto? Son plantas que necesitan, es una planta tropical, donde llueve mucho y el suelo es ácido. Brasil y Misiones. Ahí es la grama bahiana laxonopus, recordá ese nombre. Y a todo esto que te dije le vas a agregar el 1%. Si le aplicas un kilo le agregas 100 gramos de hierro, que es de color rojo, súper identificable para que no sufra clorosis férrica, para no se te empieza a poner amarillo. Y cada vez que fertilices, cada vez que fertilices, recordá mucha agua, hacer honorario siempre a la mañana o a la tarde, recordá cuidar el agua y si vas a fertilizar, que es lo que te recomiendo. Como te digo, mucha agua después de la aplicación, porque también pueden llegar a quemar con el sol el exceso de fertilizante. ¿Y qué vas a hacer? Fundamental, porque obviamente por evaporación y por el exiliado vas a perder el fertilizante químico. Entonces, si vos tenés que aplicar un kilo, te recomiendo que apliques medio kilo hoy y en 20 días, o sumo 30 días, yo te recomiendo más a 20 días, el otro medio kilo y volvés a regar. Así perdés mucha menos cantidad de fertilizante y es mucho más aprovechable para las plantas. Si te gustan mis videos, si te gusta mi trabajo, te invito a que me des un like y a que te suscribas. Desde ya, muchísimas gracias. Aguardo por sus comentarios. Saludos.